El héroe de Warcraft Es muy poderoso, bueno la historia de este héroe es que fue, bueno, su propio clan renegó de él, lo expulsaron Y al final, bueno, en el desierto y tal, pues tuvo una visión y bueno, le ayudaron unos demonios a obtener este poder Lógicamente les debo un favor y bueno, volvió su antigua tribu, destrozó a todo el mundo y todo esto que pasa Y bueno, llevó a la horda al mundo humano de Azeroth, bueno, los que ya saben la historia pues ya lo sabrán Gul'dan, ahora os explicaré las habilidades, estamos en Cuenca Maldita, ya sabéis que en este juego no hay objetos Se basa sobre todo en habilidades y en el escenario, Cuenca Maldita es un escenario en el que tienes que recoger 3 tributos De acuerdo, al coger 3 tributos, que lo pone aquí, reunir tributo y tal Los minions, los súbditos enemigos, dejan, tienen un toque de vida Las torretas y las bases dejan de funcionar y entonces puedes avanzar mucho más rápido Yo creo que vale la pena hacer esto Vamos a ver que tal el grupo y vamos a ver que tal todas estas cosas Normalmente no, pero bueno Tienes 3 habilidades, una es un cono que veis que hace bastante pupa Luego absorbes vida, luego pones un veneno en forma de 3 bolas, ahora lo veréis Son 3 bolas que lanzas, pones un veneno Y luego el rasgo, que le das a la D, te baja la vida pero te regenera mana Lógicamente como te recuperas vida, pues bueno, es bastante guapo el personaje Entonces por lo general, por lo general, la primera, bueno, el primer talento que me cojo Yo me suelo coger la corrupción resonante, ¿por qué? Porque si vas dando con la corrupción a los héroes enemigos, se va cargando Y al final haces un daño espectacular de verdad O sea, haces muchísimo daño con la corrupción, muchísimo Y creo que vale la pena hacerlo de esta manera Vamos a pegarle un porracito, si es que puedo Bueno, ya, recordad que hay héroes aquí y que ya iré comentando en el tiempo Pero bueno, básicamente, mira, vamos a absorber mana Gasta muchísimo mana este héroe, muchísimo Es un héroe que, bueno, que usa el mana Muchísimo Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, pues lógicamente Para poder absorber vida, para hacer estas cosas y todo esto, ¿vale? O sea, gasta mucho mana Y la habilidad de rasgo, pues gasta bastante vida también Vamos a ver si le damos Lo más importante es ir dando a los enemigos Y lógicamente ir recargando la vida Venga Me han dado un poquito, pero no pasa nada Recordad que siempre tienes las fuentes al principio Vamos allá Vamos a recuperarnos la vida Vamos a irnos recuperando la vida Bien Esto ha sido una pequeña cagadita Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir absorbiendo vida Bien, ya lo veis, ¿eh? Es un héroe de sustento bastante elevado Es un héroe que puede hacer muchas cosas Vamos a ver Vamos a pegarle un poquito Vamos a pegarle un poquito Absorbiéndole la vida Vamos a pegarle un poquito más Lástima que no acaba de estar atenta No acaba de estar atenta en este caso ¿Vale? Pero bueno, bien Bien Vamos a ver Vale, bien Vamos bien más o menos Vamos a absorber vida Vamos a absorber vida Bien Vale A ver si hay alguien Ahí, ahí Transfusión de vida Restaura más maná Lógicamente Yo creo que es un personaje Que necesita muchísimo maná Todo el rato Y si te regeneras más maná Y al mismo tiempo Pues te curas Pues Bueno Tienes la sustención Máxima Vamos a pillar el tributo Vamos a pillar el tributo Vamos a ver Vamos a absorber la vida Vámonos Vamos a ver Si podemos ayudar No tengo nada de vida No tengo nada Vamos a ver Si podemos ayudar un poquito de lejos Vamos a absorber A ver Puedo absorber vida Vale Intento aguantar todo lo posible Para que no cojan el tributo Todo lo posible Porque son importantísimos los tributos En el escenario este Venga Vale Ya está Perfecto Uno menos Muy poderoso Extremadamente poderoso Este héroe Y Cuando va subiendo de nivel Cada vez se hace más y más poderoso Es muy vasto Al final El daño que me Llegará a hacer Vamos a intentar reventar la torre Lógicamente no le puedes absorber vida Vámonos A ver Vale Vinculado a las sombras Esto reduce el tiempo Para lanzar otra vez la corrupción Importantísimo Hacer esto Porque ese Realmente es el Con el Bueno con el golpe Que haces pupa de verdad Con la corrupción También con la primera Pero la corrupción es brutal La que me haces Vale Tenemos que Pillar el tributo de abajo Vámonos Vámonos A pillarlo Hay que ayudar Siempre Siempre Que estén en la otra punta De la pantalla Hay que ayudar Vale Vámonos Vámonos Vamos a seguir Aquí nosotros Uno menos Bien Ya tenemos el siguiente tributo Ya podemos ir arriba rápido A proteger Que todo esto hay que Todo el rato Tienes que estar Por todo el campo de batalla Todo el rato La vida Es difícil Que te mate Con este personaje Es muy difícil Vamos a ver Vale Le he podido curar También a ella Es muy difícil Que te maten Porque como vas Absorbiendo vida Todo el rato Ya te digo yo Que es complicado Bueno Vas absorbiendo vida Recuperando maná Es una pasada Este personaje Me lo paso Me lo paso de bien Pero bueno A mi Como siempre Hay brujos oscuros Y todo esto Ya sabéis Que tira Bueno Como A ver Debería ir ahí Pero no voy a ir No voy a ir esta vez Porque estoy delante Desaprovechar esta oportunidad Vamos a intentar Reventar todo esto Y avanzar todo lo posible Lanzar todo lo posible En total Bueno Les ganamos De dos Vamos a ver Si podemos Continuar Vamos a reventar esto Se revienta rápido Mira Lo han pillado ellos Pero es que no llegaba A tiempo yo Vámonos Creo que es un buen momento Para ir a base Es un buen momento Para ir a base Si me recupero Toda la vida Es una tontería Gastar la fuente Que creo que además No la puedo usar No la puedo usar La fuente Así que da igual A ver Ah pues si que la podía usar Pues mira mejor Vamos a ver Si podemos proteger esto Un poco Y podemos seguir empujando Estamos cerca Bueno ya hemos destrozado Las torres Igual que ellos Arriba al menos Aquí vamos bien Nosotros Vamos a poner la lluvia De destrucción A mi es la que más me gusta El tributo Vámonos Vamos a seguir Absorbiendo vida Vámonos Hop Vamos a poner esto Así que Bueno Que les cuesta avanzar Les cuesta avanzar un poco Vamos a ver Vamos a ver si vamos Para allá Venga Venga Vamos a seguir Vale No me curan Vamos a intentar curarnos Aquí Vamos a ver si podemos ayudar Algo Un poco al menos Vale bien Bueno aunque sea coger el tributo Aunque sea coger el tributo Vale ya tenemos el tributo Vámonos arriba Vámonos arriba Ahora ya no dispara nada Todo está indefenso Vale mucho la pena Bueno avanzar con estas características Porque es que Ya te digo que nada 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 Tira Todo tiene un punto de vida De hecho lo único malo de este personaje Es que no te puedes recuperar con los enemigos Pero bueno ya tenemos Ya tenemos esto Las torres tampoco tiran Vamos a seguir Vamos a absorber un poco A ver si me curan Vale bien Me está curando la lili La La healer Vamos a continuar Uy Pato muerto ahí De un toque Es que es una maravilla Venga vamos a continuar un poco más Venga vamos a tirar esto Aquí si que vamos a hacer zumba En este ataque Venga vamos a continuar un poco más Vamos a curarnos A ver si al menos aguantamos un poco Venga Ayúdame Ayúdame Gracias Venga Un poquito antes Si me hubiera ayudado un poquito antes Si me hubiera podido aguantar Pero bueno Se ha cagado Se ha cagado Y no me ha ayudado Bueno a ver No pasa nada Aumenta la curación de trenar vida Vamos a poner cosechar vida En vez del otro Ya sé que me da un escudo de antiechizos Pero yo creo que es más interesante esto Tal y como está avanzando la partida Y ahora Deberíamos Pillar los campamentos Vamos a señalarlo al grupo Ya veis que es divertido Ya veis que es un juego muy divertido Bueno yo os lo dije La primera partida Con Li Ming Y bueno En los directos Ya os lo voy diciendo Es un juego Cooperativo Bastante guapo MOBA Únicamente Venga vamos a ver Vamos a matar a estos dos Vamos a matar a estos Vamos a matar a estos Y vamos a intentar Avanzar un poquito más Están matando mi grupo Pero hay que intentar Hacer otras cosas Porque así avanza más Otro muerto Vale Bien Vamos a ver Vamos a tirar esto Aquí en medio No puedo No puedo No puedo hacer nada Estoy solo Estoy solo Menos mal que arriba Están protegiendo Arriba están protegiendo A ver Los Precisamente Los que he pillado antes A ver que no estén aquí Vale Vamos arriba Bueno Aquí está el tributo Gracias Esta vez Es lo que tendría que haber pasado antes Bueno No tengo vida Vámonos a base Morir No vale la pena Mira a ver No pillará el tributo Yo tampoco le puedo ayudar Vamos a ver Si me cura un poco Gracias Vamos a ver Si me cura A ver Solver un poquito de vida Por favor Está pillando el tributo ¿Ya lo ha pillado? Ya lo ha pillado Vámonos Bueno Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a ir al medio A ayudar La verdad es que siempre van juntos Y Tendremos que empezar A ir juntos Nosotros también A saco Porque si no Bueno hay que recordar que ese es el guerrero Vamos a ayudar Intentar ayudar de lejos Mira he matado a uno He matado a Valla con los meteoritos Mola eh Mola este personaje mucho Vamos a intentar seguir ayudando Están matando bastante Vamos a seguir A ver Vale Hay que escapar Hay que escapar Hay que escapar Vamos a absorberte la vida Vale Hay que ir abajo como sea Pillar los tributos Que si no nos van a ganar por tributos Nos van a ganar la partida Porque están pillando más tributos que nosotros No debería haber avanzado de esa manera Si un error Pensaba que aquí había torres Pero no Vale La aflicción devastadora Más daño Bueno Creo que con un poco de suerte Han cogido el tributo ya Dios Esta partida es chunga Será divertida Vamos a intentar Vamos a intentar Ir con el grupo Vamos a intentar hacerlo bien A ver que pasa Deberíamos pillar un poquito más de mercenarios Para avanzar Porque creo que están avanzando muchísimo ellos Y nosotros no Vamos a intentar A ver si podemos ayudar Mola eh tío Bueno claro Lógicamente Ahora Vamos a intentar aquí pegar Saco Al menos nos quitamos de encima A los que no son guerreros Mira Me he matado a Vaya Me lo he matado a Vaya Se ha muerto sola Pero está muerta Así acaba la maldición Vamos a ir No sé Que ahora Comprendáis su valor Buen valiente Por eso me paga Lo que me paga Estoy muerto Vamos a montar Y vámonos A por ella Ahí Bueno bien Nos ha ralentizado Pero hemos podido llegar A ver Vaya hombre He tenido que dar A por error A la Vaya Bueno Vamos bien eh Tampoco vamos tan mal Un poquito Vale Veo que no puedo No puedo usar esa habilidad Encima del caballo Hay habilidades Que si que se pueden usar Encima del caballo Pero veo que las habilidades Que te quitan vida No Vamos a ver Podemos avanzar Aquí Vámonos No es una buena idea Nadie se opondrá A mi A ver si podemos Pillar esto rápido Para vigilar Bien Hace bien Vamos a matarla Bien Vamos a poner el tributo Rápido Vamos a poner el tributo rápido A ver si lo puedo pillar Es importantísimo esto Venga Bien Perfecto Casi me pilla Casi me pilla Pero lo hemos podido Hemos podido pillar nosotros ¿Cómo vamos? ¿Dónde están ellos? Están aquí, aquí Vamos a pillar los mercenarios otra vez Hay que intentar empujar todo lo posible No esperaba menos Cuidándose el calvario A ver si me puedo curar con alguna fuente Me recuente aquí Vale Ganaos, mi favor Venga Pacho Por favor Que rabia Vamos a matarlo Macho Ah, que es el último que haga Por favor El poder que te queda Es mío 1-1 Una pena Vamos a destruirla A ver Vale Eso por avanzarte tanto, macho Vamos a reunir esto El tributo Tengo que irme Hasta luego Si viene alguien Tengo que protegerle yo Bien No ha venido nadie Bien hecho Perfecto El desorden da paso a la energía Creo que nuestro amigo Necesita Aguilar No liar la parla aquí Con los meteoritos Venga Bien 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 Vamos bien ahora Vamos bien Es que Incrementa Hay personajes que incrementan muchísimo más el daño Vamos a ver si podemos pillar el tributo Vamos a ver Es importantísimo pillar este Porque lo tendremos a nivel 3 ya Vamos a ayudarle Por si acaso Faltan dos Pero Todo puede pasar Vale Bien Pues ya está Esto ya está Esto ya está Vamos a liar la parda Mira de un toque Mueren Cuando están malditos Mueren de un toque Bueno Bien Muy básico Muy básico eh Bueno ya estamos aquí en la base Bueno da igual Que muera No importa Lo que hay Lástima que casi Matan a silvanas Pero no ha podido ser Pero bueno Están malditos Están ahí Defendiendo ahora la base Solo les queda la base Prácticamente Esto casi está muerto Pero solo les queda la base Entonces Bueno yo creo que esta partida Prácticamente ya está De hecho Creo que si en vez de ir a por el tributo La próxima vez Atacamos la base Esto ya está Pero bueno Todo puede pasar Todo puede pasar Ya lo sabéis Bueno este héroe ya lo estáis viendo Es una pasada Ya te digo Hace muchísimo daño Hace muchísimo daño Y creo que vale la pena Tenerlo en cuenta Y pillárselo Porque os lo vais a pasar bien Os lo vais a pasar bastante bien Ahora ha salido uno más Que es Audriel Si no recuerdo mal Que es un ángel Ya veremos Si me lo pillo o no Creo que puede ser una buena idea A ver Vale han pillado dos ogros Vamos a intentar pillar los ogros También nosotros Para empujar Vamos a intentar también Pillar cositas Así que les cueste un poco Venga uno por cada lado Vamos Un poco de daño aquí A saco Hola Bueno que me matan Me matan Pero no Porque me recupero vida Malditos Bueno Está bien Está bien Ya te digo Está muy bien Un poquito más de daño Aquí vámonos Venga un poquito más Venga Aquí no sales maldita Me ha ayudado Me ha ayudado también Me ha recuperado vida Gracias Me ha recuperado vida también Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Ha estado guay Vamos a ver si puedo pillar esto Así empujamos un pelín más Ah no Este es el jefe Este es el jefe Al mira Me ha salido el tributo en la boca Bueno Vamos a ver si Me pueden ayudar Vamos a ver No hay que dejarles el tributo Ya que no estamos avanzados Bueno Falta mucha gente Pero El tributo es nuestro Buen trabajo Debemos continuar Ay que me matan Ay Vamos a absorber vida Aquí por un tubo Bien Un poquito más de empuje Aquí Ay que me da Vámonos Mejor Que vienen todos Es una locura Han pillado ahí bien Estaría bien pillado el jefe Vámonos Ayudar también Bien Bien Mira Ha salido el tributo a nuestro lado otra vez Que bien Que bien Cuidado que ahí te ven Vamos a ayudar aquí Por si acaso Mira Están por arriba Vamos a ver Vamos a continuar por aquí un poco Ahora que tenemos al jefe Hay que aprovecharse No Lo matan Lo matan rápido además Vámonos No sé si podré No Han visto Vámonos Aquí rápido Veremos Quien Suficiente Tributo Esta vez Tributo Vamos a ello Vamos a pillarlo Mira viene valla también Viene la arquera chunga Infinitas posibilidades Tendremos que esperar Vaya Me he quitado Vamos a escondernos Es que Me tengo que esconder Bueno Ya habéis visto lo que ha aguantado También tenía el ultimate de la otra Pero Lo que ha aguantado ha sido guapo Una pena que nos lo quiten Pero bueno Mejor no deberíamos haber hecho esto Ya te digo No deberíamos No deberíamos hacer esto Deberíamos ir a por la base Directamente En vez de ir a por los tributos Bueno Estas partidas son más largas Estas partidas son más larguitas 28 minutos Bueno No es tan larga 28 minutitos A ver si puede defender un poco esto Aunque sea Lo dudo Pero bueno Pero bueno Es un guerrero Bueno No se arriesga Veo A veces es mejor no arriesgarse Además lo habían cegado Ya salimos todos En En drupe Vamos a ver Me voy a los agresores Yo Yo creo que siempre es bueno Ir pillando esto Siempre es bueno Vamos 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 ¡Vamos! Vamos a ver si nos 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 Vamos a ver si nos Vamos a ver si nos Vamos a ver si nos Vamos a seguir Bien, ya tenemos el tributo Bien, bien Muerto, hombre Muerto de ahí, hombre Eh, no muere, eh Dios con las protecciones que tiene Bueno Ya está, ahora sí Ahora sí, macho Vuestros enemigos Ha molado, eh, uff Qué guapo, qué guapo al final Vamos a absorber de la vida este Venga, ya está Bueno Ha estado guapo, ha estado guapo Bueno, otra victoria más Poquito a poquito vamos subiendo Porque, a ver El elo, la base un poquito Del nivel de partidas y tal Se cuenta un poco También dependiendo de las partidas Normales, las partidas rápidas Entonces vale la pena hacerlas y ir ganando Para luego en las clasificatorias Pues empezar a un nivel medio Estadísticas He matado 7 personas Que he sido el segundo El segundo del grupo El segundo del grupo Que no está mal Asistencias 21 Es una brutalidad Teniendo en cuenta que no soy soporte Que soy asesino y tal No está mal 4 muertes Soy el que menos ha muerto del grupo Daño de asedio Casi, casi Casi, casi El primero del grupo Soy el segundo Daño a héroes mirad 92.000 Soy el que más De grupo Y bueno, bien, ¿no? Experiencia 23.000 Soy el segundo del grupo y tal Bueno, ya lo habéis visto Que es un héroe potente Es un héroe muy a tener en cuenta Pues nada Espero que os haya gustado la partida Habrá más Ya lo sabéis Este fin de semana he trabajado Miles de horas No os lo podéis ni llegar a imaginar Pero bueno Así que me ha sido imposible sacar cosas Pero bueno Ya sabéis que cuando tengo Un rato libre Siempre, siempre saco un vídeo Y bueno Van a haber más cositas Nuevas Que vamos a ir subiendo Tanto en el YouTube Como en el Twitch Pues nada Ya lo sabéis Si os ha gustado Un pequeño like Y suscribiros al canal Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas para todos Hasta luego